¡Corazón! Me enamoré de ti Cuando creí que el corazón se había acercado No me ensamblaba un poco más de mi placar Y hasta la forma de besar que me olvidó Me enamoré de ti Cuando las noches de ese mundo no eran mías Las estrellas de las noches de los días De tanta venta, de tanta el sol se había apagado Llegaste en tu casa y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en estos años otra vez la adolescencia Y al comenzar me cayó la vivienda Llegaste, llegaste Y aquí por dentro tu vientre no lloraba Vuelve a llorar el corazón que no lloraba Y aquí por dentro tu vientre no lloraba Yo también me cayó la vivienda Y aquí por dentro tu vientre no lloraba Y aquí por dentro tu vientre no lloraba Me enamoré de ti Cuando creí que el corazón se había secado No me sangraron como más del huracán Y hasta la forma de pensar que se me olvidó Me enamoré de ti Cuando las voces de este mundo vuelan mía Y las estrellas mirando noches y dos días Dejaste apenas el sol de mi abogón Llegaste, llegaste Y volví a vivir que uno de los cuarejas Y en mis años otra vez me adoré Y al comenzar me cayó la divina Llegaste, llegaste Y aquí volví a vivir que uno de los cuarejas Volví a llorar en el corazón que no lloraba Y al final de su cuarto no sabía Y aquí volví a vivir que uno de los cuarejas Que los cuarentan, llegaste Me expansé Y aquí volví a vivir que uno